La operación se realizó a 200 millas náuticas al oeste de las costas de Manta, en la provincia de Manaví. Ahí las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional interceptaron una embarcación acompañada de siete lanchas. Cuando las autoridades revisaron las naves, encontraron 85 bultos. Tras realizarse las pruebas del caso, la policía confirmó que en su interior había clorhidrato de cocaína, poco más de dos toneladas de alcaloide. Es una prueba preliminar homologada o PPIH que determina correctivos químicos que da positivo para sustancias sujetas a fiscalización. 22 personas fueron detenidas en el operativo, una de ellas es extranjera. Estamos recibiendo los detenidos que vienen con el guardacosta para que sean puestos en la actividad correspondiente, en este caso Fiscalía y la Judicatura a través de la Policía Nacional. Los detenidos ahora están a la espera de la audiencia de formulación de cargos.